La Facultad de Economía es una escuela emblemática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque desde su fundación se ha distinguido nacional e internacionalmente por la calidad de sus programas educativos, la investigación de alto impacto y su excelente planta docente. El día de hoy venimos a celebrar 60 años de una gran institución, de una institución que nació del compromiso de mexicanos célebres. La historia de esta facultad nace de ese esfuerzo y se enriquece con la transformación de vidas. Entonces, no creo equivocarme si digo que en un altísimo porcentaje los egresados de esta escuela son el mejor ejemplo de la cultura del esfuerzo. Señor Secretario de Alfonso Guajardo, gracias. Gracias por honrarnos con su presencia. Principalmente en estos momentos en que sabemos que está defendiendo con toda su capacidad e inteligencia los intereses de nuestro país en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Fue usted un ejemplar estudiante y ahora es un servidor público ejemplar, comprometido con los más altos intereses de México. Cuenta con todo el apoyo de sus compañeros economistas y de su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León. En nuestra institución honramos nuestras raíces, pero tenemos la vista puesta en el futuro para alcanzar nuestra visión al año 2020 para consolidarnos como una institución socialmente responsable y de clase mundial. Estamos migrando de ser una universidad grande de más de 196 mil estudiantes a una gran universidad incluyente y equitativa que educa para transformar a los jóvenes estudiantes y se transforma para trascender a través de sus egresados.